Es el crowdfunding enfocado a inversión, es conseguir inversores, es conseguir inversores a los que no les entregas una recompensa, no les entregas algo a cambio, lo que les das a cambio es un porcentaje de la empresa, un porcentaje de la facturación o los beneficios de la empresa. Es otro modelo, o sea, no viene a quitar al fondo de inversión, no viene a quitar a un banco. Es una manera de conseguir dinero donde consigues también que una comunidad esté detrás tuyo. No es lo mismo que una persona te ponga 200.000 euros a que 200 personas te pongan 1.000 euros. El modelo es en lo igual que pedir dinero a un business angel y pedir dinero a un fondo de inversión. Prepara un plan de negocio sólido, intenta no usar las frases típicas de esto es el spotty de tal, esto es el google de tal, intenta ser claro, intenta exponer bien tus pros, tus contras, ser lo más transparente posible. Creo que todo lo que tiene que ver con consumo colaborativo, con crowdfunding, lo importante es exponer tu producto con sus fallos, con sus errores y con sus ventajas. Es lo que acabo de decir, lo más transparente posible.